¿Bien? ¿Todo bien, querido? Necesito un cortito. Bueno, en la previa al coronación se cierra el año, Carlos. Bueno, un placer. Bueno, buenos días a todos. Sí, se ha llegado a la última, gracias a Dios, sin grandes inconvenientes. Y, pues, cerrando otro año después de esta mala pandemia que hemos tenido. Y, bueno, feliz. Y, en el particular mío, tengo que decir que yo del 19 no estaba presente. Colaboraba aquí con la categoría, todas estas carreras anteriores. Y me decidí a venirme a esta para ya dejar este hermoso deporte que es el automovilismo. O sea, voy a continuar con ellos tipo comisión, pero ya en competición esta es mi última carrera. Por eso me decidí a venir, medio mal preparado. Pero, bueno, quiero estar en esta y ya darle un saludo a todos los pilotos que hemos compartido todos estos años. Y agradecer a la infinita solidaridad que ha habido de parte de ellos y de comisión y de la gente en general. Agradezco todo eso. Bueno, estamos hablando con Carlos Arbelo, piloto de la clase A del Tese del Litoral. Bueno, ¿qué sensación? ¿Para cerrar? ¿Tristeza? ¿Alegría? ¿Entremedio? Mira, la sensación que he tenido estos últimos 21 días, que fue la decisión después de la anterior carrera, es muy emotiva. He estado noche a veces sin dormir o mal dormido, pensando en terminar todo y en cómo iba a ser para estar este día acá. Ayer fue la primera vez que me siento en el auto después de tres años y en realidad me sentí bien, un poco dolorido del cuerpo porque estaba alejado de este movimiento. Pero ahora estoy mejor, hoy domingo estoy mejor, más tranquilo y ahora esperando que todo salga bien, que el auto me rinda para poder llegar a la bandera, que mi placer sea último, sea donde sea. Yo siempre dije que llegando a la bandera está hecho el orgullo y lo que uno prepara cumplido. Bueno, la verdad que nos aprendiste con la información, va a quedar pendiente alguna nota para la charla larga y continua de la historia de Carlos en el TSE. Muchas gracias, que sea con suerte. Bueno, yo le agradezco a ustedes, lo mío fue sin bombos ni platillos, o sea, fue una decisión familiar, mis hijos me aceptaron, me acompañaron, y bueno, hoy estamos acá presentes, así que en las próximas veces veremos qué se puede llegar a dialogar con ustedes. ¿Te emociona? Me emociona, sí, sí. Gracias, Carlos. Me emociona, gracias a vos. Bueno, estamos con Ariel Puni Delgado, la previa del Pre-Coronación y Coronación. Más que nada buscando, Ariel, un balance, ¿sí? No ha sido fácil la vuelta después de la pandemia, sin duda, para muchos, ¿no? Sí, 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 en todos los aspectos no ha sido nada fácil, Wilson, pero bueno, la venimos luchando, venimos arrancando una linda jornada y bueno, sacando el año adelante. La verdad que sí, fueron casi dos años de estar recomplicado con esto de la pandemia y de a poquito se fue dando toco para volver a arrancar. Con alguna complicación en lo económico, que por ahí no te permitió estar en todas las carreras, pero me imagino que ya pensando a futuro, ¿no? Sí, sí, la verdad que perdimos dos dobles jornadas acá, que fue la que rompimos el motor, y para la segunda doble jornada que fue en Uruguay no pudimos estar presentes porque el motorista no llegó a terminarlo, el motor a tiempo. Perdimos cuatro fechas, hasta la rotura del motor veníamos segundo en el campeonato, veníamos bien, y bueno, cuatro fechas perdidas, fueron de que nos tuvimos que ir once en el campeonato, la carrera anterior volvimos con un lindo podio y volvimos a estar séptimo en el campeonato, que hoy nos da la posibilidad de poder estar peleando aún matemáticamente por el segundo puesto del campeonato. Claro, eso es lo que hay que buscar hoy, sin duda. Hoy es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible, que el auto no se pare, que podamos hacer una buena jornada. Ayer mostró el auto que está para funcionar bien, ahora salimos a chequear todo y dar un par de vueltas para ver cómo está todo, y me gustaron los cambios que los chicos hicieron. No pararon de laburar estos 20 días, mi viejo lo desarmó entero el auto porque había un problema y lo pudo encontrar, así que esperemos dar batalla hoy. Toda la suerte. Muchísimas gracias. Ariel Delgado. Bueno, seguimos recorriendo antes de que se largue Nico Albornoz, bueno, preparando la última del año, Nico. La verdad que sí, estamos en premio coronación, la verdad que un esfuerzo grandísimo por estar presente en todas las carreras, y bueno, tratando de cerrar el año con un poquito más de suerte. Bueno, ¿qué balance te queda? Y bueno, en lo personal acá con los chicos ha sido un año complicado, por lo que ya todos sabemos, ¿no? Y bueno, con el tema del auto, en todas las carreras fue probar algo distinto, fue tratar de llegar más que nada. Hemos tenido algunos inconvenientes que, bueno, que son de los autos de carrera, pero tenemos un auto que no está para pelear en la punta por ahí en los tiempos de Juan, Roncoño, Farabelo, pero es un auto que está ahí y que, bueno, esperando. Poder presentar la batalla hoy para el 2. Sí, sí, yo pienso que hoy el auto lo está andando bien, ayer anduvimos bien en las pruebas, y hoy también, en las pruebas de hoy temprano también anduvo bien, así que estamos viendo los detalles, controlando, y bueno, esperar la final, ¿no es cierto? Nico, gracias, y bueno, a pensar ya futuro, ¿no? Y bueno, sí, ya vamos a empezar el año que viene, así que bueno, dejame agradecerle primero a los chicos que me ayudan, a Gabriel, a Agustín, a mi hermano, a Diego, a Pablo, a Martín López, y bueno, después dejame agradecerle también a la propaganda, a Claudito Calzoneta, a Descar, a La Forchela, a LZ Zinguería, al almacén de Raúl, y a Gomería Pancho, que siempre está al pie de cañón con las bombas. Gracias, Nico. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, seguimos en la recorrida previo al Coronación, Martín López, uno de los candidatos a quedarse con el 2, ¿eh? ¿Cómo estamos? Venimos complicados, ayer anduvimos girando, lo más bien, y ahora empezó un par de drama en el auto, todo solucionable, sí. Pero bueno, hay que trabajar y las carreras se ganan hasta cuando se baje la bandera al cuadro, así que vamos a tratar de dar lo mejor posible en las dos fechas. Bueno, ¿qué balance te queda, Martín, del año, de la vuelta, después de la pandemia? Y mirá, el 400, nosotros largamos con el 400, y no lo descarté al 400, sino que me faltó trabajar un poco, la teníamos probada la Chevy, inclusive fuimos a probar a Uruguay una semana antes de las carreras que se corrió en Uruguay, andaba muy bien. Después, reafaltaron el circuito en Uruguay ese día, el día antes de la carrera, y bueno, por una cosa u otra, nosotros perdimos el auto ese fin de semana, pero bueno, lo pudimos encontrar ahora para esta carrera. Ayer anduvo bien, ahora se me rompió una mordaza de freno, boludece, que bueno, es un poco de suerte también que uno tiene que tener encima, ¿no? Tenés que definir para el próximo, si vas al 400, ya demostró Yamil que es un auto que sirva la categoría. Sí, ni hablar, ni hablar. Mirá, la idea es correr todo el año, cargarlo con el 400, el año que viene. Pero bueno, te lo digo hoy, faltando dos carreras, y bueno, calculo que el año que viene lo vamos a cargar completo con el Chevrolet 400. Te podés encontrar en la pista con un Doge hoy, ¿qué tal? Sí, lo vi, lo vi. Mirá, no he tenido tiempo de ir a saludarlo al no sé quién es, el muchacho. Pero bien, bien. Siempre es bueno tener otra marca más y otro auto más, siempre suma, así que bienvenido sea para la categoría también. Que sea con suerte, Martín. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Y en época de balance, estamos con el campeón de la clase adulta del tercer litoral, con el gusto, un placer. Bueno, buenos días a toda la televidencia. Lindo fin de semana, nos ha tocado para disputar el pre-coronación y coronación. Así que bueno, contento, digamos, con esto del día. En este caso ya clasificamos, ahí creo que quedamos con la pole. Farabero rompió motor, digamos, por desgracia, si no iba a ser una clasificación muy apretada. Así que bueno, haciendo un repaso general del auto, ya para esperar, digamos, la primer final del fin de semana. Para cerrar a lo campeón, me imagino. Es la idea, pero bueno, a veces las cosas no se dan como uno quiere, pero sin duda que tanto el equipo como yo trabajamos para eso, digamos. La idea es venir a ganar las dos últimas, así que bueno, esperemos que se nos pueda dar. Estoy pidiendo balances del año y sin duda que el tuyo debe ser óptimo. Sí, nada, realmente sí, digamos. En todos los años de mi carrera deportiva he tenido un año como este. No es fácil, no es fácil, digamos, en cualquier nivel que corra tener este balance, digamos, que tuvimos nosotros. De diez carreras disputadas, en este caso calculo que va a ser nueve pole. Seis carreras ganadas hasta el momento, un segundo puesto, un abandono. Realmente es algo fantástico que no se da siempre, digamos, es muy difícil. Así que bueno, pero bueno, es mérito de todo el equipo que ha hecho un trabajo brillante. Y bueno, y sin duda de la pizca de suerte que siempre tenemos que tener, digamos, lo que competimos. ¿Ya planificás el próximo año? No, aún no, no tenemos nada planificado. El auto es nuestro, así que de no pasar nada raro creería que seguiríamos corriendo acá. Así que hasta ahora puedo decir eso, digamos, otra cosa no te sabría decir. No, la pregunta es por algo provincial, un auto de mayor potencia, que hace pista, que ya estuviste. No, yo creo que por ahora no. Me parece que es una categoría con los costos un poco elevados. Así que por ahora la idea es seguir acá, digamos. Gracias. Así que veremos a ver qué pasa el año que viene, si se pueden sumar algunos autos. Es una categoría muy linda, los autos van muy rápido, así que bueno. Esperemos que se sumen más y podamos seguir acá. Gracias Juan. Gracias a ustedes. Un saludo enorme a toda la televidencia. Buena recorrida pidiendo los balances. No te voy a pedir el de hoy, Juanma, porque si te pido el de hoy va a ser horrible. Hola, saludos a todos ustedes, a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos un día tan lindo en esta coronación. Sí, empezamos complicado, se rompió el motor, Wilson. Ahora vamos a cambiarlo para poder, a ver si podemos pelear por el do. Y bueno, son fierro, como venimos diciendo. La suerte no nos viene acompañando, pero bueno, hay que seguir trabajando y tratando de hacer lo mejor posible. Habíamos hecho el uno en clasificación. Estábamos contentos, íbamos a cerrar una vuelta un poquito mejor capaz, pero bueno, nos dijo basta el motor y hasta acá llegamos. Bueno, y ahora sí, te llevo al año. Para vos debe ser un especial, porque bueno, estás corriendo en ambas categorías, aquí, en la provincial. Sí, más que especial, cansador, te diría. Te lleva mucho tiempo, estás muy pendiente de todo esto y es como que disfrutar el fin de semana, pero mientras tanto es toda una presión que uno tiene. Y para peor que queremos andar lo mejor posible, que es lo peor, por ahí si se armaría para ir a dar vuelta, no pasa nada. Pero siempre uno quiere ir mejorando y eso te lleva a tener siempre presión. Pero bueno, estamos acostumbrados, no nos quejamos, somos conscientes que no nos acompañó la suerte, hemos hecho bien las cosas, no nos salió nada, pero bueno, vamos a seguir peleándola y vamos a ver qué podemos hacer ahora en la final. Y la categoría en alza, como siempre. Y sí, la verdad que sí, hoy por ser el coronación nos acompañó el corto, con un esfuerzo grande que vino de Buenos Aires, vino Carlito Arbelo. Lástima de alcohol, que no nos acompañó en todo el año, pero bueno, son decisiones de cada uno y circunstancias. Y bueno, ojalá se siga sumando gente y que vuelvan los fiorotos también, que ayer estuvieron probando con el auto, que lo puedan poner en reglamento con el tema de la aerodinamia y que estén junto a nosotros, la verdad que sería muy lindo. Gracias, Juanma. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, vamos a saludar a Luis María Romero, el dicho, bueno, complicado como has estado todo el año, me parece, ¿no? Bueno, buenos días, buenos medios días para todos, la verdad que sí, un año para olvidar. Nos ha pasado todo, le hemos demostrado, le hemos puesto desde el tiempo las ganas de todo, pero no se ha dado, la suerte no los acompañó en absoluto. Y bueno, vamos a terminar el año y barajar y dar de nuevo. Yo creo que esto los potencia más para seguir luchando contra el destino, a ver si es que hay otra forma de revertirlo, ¿no? Ha sido un año especial porque, bueno, se ha sumado tu hijo, ¿estás como presidente de la categoría? No, la verdad que sí, no, no, el año en sí es un año muy lindo, con cosas nuevas, Carlitos está muy entusiasmado, eso es otro detalle que tenemos que ver ahora en el receso, a ver si conseguimos otro auto, ver cómo hacemos, para acompañarlo a él ahora también, yo creo que hay cosas para hacer, va a ser un año de, en el receso va a ser de mucho trabajo, definiciones, decir y hacer, así que bueno, este es el camino, esto es lo que elegimos y bueno, y la suerte yo digo que un día tendrás que cambiar. Sí, sin duda, un día deja de hacer esquiva, ¿no? Y bueno, lo bueno es que tenés el optimismo y veo que también tenés las ganas para poder revertirlo. Ah, seguro, mirá, si yo no tuviera en este momento todas las contras que estoy teniendo a nivel mecánico y de todo, físicamente estoy bien, estoy para seguir un tiempo más, que me mantiene vivo y voy a dar lucha y voy a andar, ¿viste? Así que bueno, hasta ahí voy, pero hay cosas para, a ver, soy consciente que bueno, que ya a lo mejor la edad, con los chicos jóvenes o algo, capaz no iba a estar con ellos, pero sí, seguir compitiendo y estando, y tampoco siendo un estorbo, va a haber momentos que les puedo llegar a dar un poquito de trabajo, pero así de esta manera no me acompaña la suerte. ¿La categoría, cómo la ves, cómo la sentiste? La categoría la siento muy sólida, muy bien, está muy firme, muy buena cantidad de autos, hay un compañerismo espectacular. Yo creo que llegamos a un fin de campeonato sin ningún problema, hoy no creo que lo vaya tampoco, porque falta debía terminar, ¿no? Pero lo veo muy auspicioso, muy auspicioso en el mañana, con un 22, yo creo que va a ser muy lindo. A nivel categoría, yo creo que estamos para afianzarlo un poco más, y bueno, yo creo que de a poquito, y creciendo en lo que se pueda. Yo creo que estamos bien, estamos bien en el camino, así que yo creo que no vamos a tener grandes sorpresas respeto a eso. Luis, te hago una última pregunta, perdón la ignorancia, ¿tenés la incidencia o injerencia en la clase B también? Te lo pregunto por qué, por la presentación que va a hacer Joaquín Correa, de que no pase lo que pasó con Yamil este año, que por no tener peso, brida, se quedó con todas las carreras. Claro, no, yo creo que esa es una categoría que si bien está bajo el ala de nosotros, del TSEA, no está comandada totalmente por nosotros. Cosa que ahora, a fin de año, eso va a tomar, vamos a decir, va a tener que, se van a rever muchas cosas. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, reverlo, yo no digo ni imponer, ni decir, ni hacer. Acá va a haber que congeniar, cambiar idea, consensuar entre todos, y bueno, la mayoría será la que decidirá, y de ahí para adelante se cierra y no se habla más del tema. Pero me gustan las cosas claras, que sean como, tendrían que ser, ¿no? Y hay puntos que no están claros, no están claros, lo vengo viendo, entonces todos esos puntos son cosas que van a llevar a un esclarecimiento del tema para que quede claro, y a su vez para los otros muchachos que también, siendo de atrás o de adelante, pero que puedan ser partícipes tranquilos, que está todo en orden. Lo bueno es que no se cierran, van a ser escuchadas todas las condiciones que se puedan cambiar o adaptar. No, no, pero por supuesto, aparte vos no te olvides de algo, Wilson, la categoría la hacen los pilotos, la categoría no la hace un presidente, ni la hace una comisión, la categoría la hacen los pilotos, después eso transportado a una comisión, a lo que sea, para que eso tenga una formalidad. Pero la comisión puede ser la más grande del mundo, si no tiene las cosas que va a hacer, no hace nada. Entonces, hay que tener mucho respeto por los pilotos, cualquiera sea el piloto, de cualquier manera, la carrera la hace el último auto, como lo hace el primero, tiene el mismo valor, y quizás de rato tiene mucho más valor desde el número 4 o 5 para atrás, que de los 4 o 5 para adelante. Entonces, yo siento un gran respeto por todo ese tipo de cosas, y lo vamos a tratar de llevar adelante para que eso ocurra, que por lo menos, escuchado y respetado todo, todo, que todo tenga la voz y voto que corresponde. Perfecto. Hablaremos a futuro de esta cuestión. Gracias, Licho. Gracias a ustedes, y bueno, esperemos vernos más tarde. Como siempre, gracias por el siempre voluntario apoyo a todos. Gracias, gracias, muy amable. Con Mariano Peretti, que anda de acá para allá, organizando todo, se está poniendo un lindo de la tarde, por suerte. Bueno, Mariano, ¿un balance? El balance es muy bueno. La verdad, como venía el año, que no se vio con la pandemia y todo, terminar con la cantidad de autos que se terminó, eso es gracias a todos los pilotos, el sacrificio que han hecho, y la verdad, mejor, no se puede esperar lo que ha pasado este fin de semana, con la cantidad de autos, vinieron autos de Buenos Aires. Hay una Doge. Sí, una Doge, vino también un Clase A, que ellos ya estaban, el Clase A había venido, nos había prestado, en aquella época no teníamos auto el auto, y la Doge es amigo de él, así que es una alegría enorme seguir incorporando autos con esta situación económica que hay, es algo increíble. El crecimiento que ha tenido la B, que mantuvo sus 6-7, pero que creo futuro va a ser ya altamente competitivo. Sí, la B, gracias a Dios. Es el presidente del Citroën de Buenos Aires. Sí, tengo que ir a saludarlo, lo que pasa es que viste que no ha tenido tiempo, pero la verdad, una alegría enorme, ellos tienen la intención de ir con la categoría de Buenos Aires y el año que viene le podemos hacer un lugarcito para acoplarse, y por supuesto estamos abiertas las puertas, pero bueno, gracias a Dios no podemos haber terminado mejor el año. Falta todavía, pero ya con la cantidad de autos es un éxito. El balance, como les pregunto a todos, es altamente positivo, me imagino. ¿Habrá fiesta de entrega de premios? Por supuesto, la fiesta, eso es algo religiosamente que se hace todos los años, va a ser el 4 de diciembre en el Club Sudamérica, como hicimos hace dos años, así que bueno, ya gracias a Dios hay mucha gente que va a venir, los pilotos, todo el mundo va a estar invitado, después vamos a dar detalles de lo que va a salir y eso, pero la categoría siempre se hace cargo de la mayoría de los gastos de la cena, para eso lo que hace la categoría es para que el piloto a fin de año pueda pasar un buen momento, así que bueno, estamos con todo eso también. Bueno, y te felicito porque la organización este año ha sido muy buena, casi en todas las carreras, excepto algún problemita, fue cumplido el horario que nos favorece a todos, así que eso habla bien también de todo. Y sí, es una lucha constante, vos me verás, toco sirena, vamos, gracias a Dios los pilotos entendieron todo como es esto, así que gracias a ellos también, y bueno, la organización, como sabés vos, ya llevamos seis años, y cada vez vamos aprendiendo más, y bueno, una alegría enorme, la verdad, una alegría enorme. Bueno, para pantallazo, se fue Mariano, dirigente, llega el piloto, se define el 20 y el 21 en Concepción. Sí, ahora me pongo en la cárcel pilete, el 21 vamos a estar en Concepción León con el pista, y nos queda el 11 de diciembre en Paraná para terminar el año, también un año muy positivo, la primera vez que subo a la categoría más arriba, los circuitos que no conocía, venimos quinto en el campeonato, que no es malo de 16 autos que hay, el auto, hemos logrado un auto, gracias a Alejandro Blan, Tabaco, hemos logrado un auto que no se para, que es lo importante, así que ya estamos listos para el 21. Gracias Mariano. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias. 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 Gracias.